¿Qué es el proyecto de ley que viene con una historia? La conformación del Consejo de Administración de la cooperativa, todas las personas que tengan una condena por cualquier delito, nosotros hacemos una restricción a delitos económicos, de fraude y demás, y dejamos al resto de las personas que tienen una condena por delitos comunes que puedan ser parte del Consejo de Administración de una cooperativa. Esto es un pedido concreto de las organizaciones, nosotros también trabajamos dentro de los penales porque es una herramienta que nos permite plantear la reinserción de este sector en la sociedad para construir formas de trabajo asociativas. Así que estamos pidiendo esto, se votó en la Comisión de Asuntos Cooperativos por unanimidad, todos los bloques participaron y hoy pedimos que se incorpore el temario. Gracias señor diputado, muy clara su explicación.